Luego de que los pregoneros visitan las cruces del pregón Paach, las madrinas van a su encuentro, ingresan donde está ubicado el altar para agradecerle a la JAU. En este preciso momento se están amarrando las varas mayores. Tiene un significado extraordinario para el pueblo MAM y este ceremonial. En nombre de los cuatro parlamenteros, de las madrinas, de junta directiva de Promadre Maíz, decirle a mi pueblo congregado en esta mañana que estoy diciendo misión cumplida. Hace 72 días hicimos una promesa. El servidor de ustedes como los demás miembros de este ceremonial. Lo hicimos por ese amor que tenemos a nuestro pueblo de Toxchún, al pueblo de Pajones. Luego se realiza el baile de la Paach, con la presencia de invitados y bellezas representativas del municipio de San Pedro Zacatepeques. Y como dijo doña Tonita, una de las madrinas que aún viven y que cedió el espacio a una de ellas, doña Tonita decía y dice, sin la leche de este grano no tenemos fuerza ni para hablar. Y dice doña Tonita, dejemos de comer tamalito dos días y no vamos a tener fuerza para hablar. Al culminar el baile de la Paach, los maestros de la marimba interpretan el son de la despedida. Y así culmina esta ceremonia ancestral nativa de San Pedro Zacatepeques. Imágenes Vilmer Fuentes, reporta Josué Ardeano.